Scouts de todos los colores, de todas las aventuras, de toda la vida. Este era un niño con un carácter arrebatado, y en muchas ocasiones a la menor provocación cualquier cosa lo molestaba y lo hacía estallar con coraje y aunque no agredía físicamente, sí lo hacía con palabras ofensivas. Luego de que sucedía todo esto, se sentía avergonzado y luchaba por ofrecer una disculpa a quien había ofendido. Un día su maestro de la escuela, que lo había observado por algún tiempo, lo vio dando justificaciones a un amigo. Lo llamó y lo llevó a un salón apartado de los demás compañeros. Le entregó una hoja de papel blanca y lisa y le dijo, arrúgalo. Y el muchacho, sin entender mucho, obedeció lo que le pedía el maestro, e hizo del papel una bolita. Ahora volvió a decirle el maestro, ahora déjalo como estaba antes. Por supuesto que no pudo dejarlo como estaba antes. Por más que trataba, el papel siempre permanecía lleno de pliegues y de arrugas. Entonces el maestro le explicó, el corazón de las personas es como ese papel. La huella que dejas con tu ofensa será tan difícil de borrar como esas arrugas y esos pliegues en el papel. Aprende a ser más comprensivo y más paciente. Cuando estés a punto de estallar, recuerda el ejemplo del papel arrugado. Este cuento pone de manifiesto la importancia de controlar la ira, saber tratar nuestras emociones y de expresar nuestros desacuerdos y molestias de manera directa, clara, sin gritar, sin enfado y con palabras que no contengan ofensas. No se trata de no sentir molestia y hasta enfado y coraje. Se trata de saber manejarlo, de saber expresar nuestro malestar, inconformidad, frustración o enfado, sin atacar al otro, siempre desde el respeto y con una voz suave. No recurrir nunca a la violencia ni física ni verbal, pues es dañino para nosotros y para las demás personas. Ser sincero o expresar nuestras emociones no justifica hacerlo faltando el respeto y con tono brusco. Es importante recurrir a la paciencia, control de nuestras emociones y comunicación con los demás. Y el respeto ha de ser un valor fundamental en nuestras vidas. Por supuesto que es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay que esforzarse por practicarlo. Y poco a poco se van a dar cuenta del poder de la paciencia y el poder de las palabras expresadas con amor. Solo si lo practicamos, con el tiempo nos vamos a dar cuenta de ese poder y de que es posible hacerlo. Sabiendo que el cuerpo humano está compuesto por un 70% de agua, el científico japonés Masaru Emoto demostró como el efecto de determinados sonidos, palabras, pensamientos y sentimientos trastornan la estructura molecular del agua y por consiguiente alteran nuestro cuerpo. La investigación y experimento que realizó el científico japonés a grandes rasgos consistió en exponer agua a palabras ofensivas, palabras de cortesía y amor, música de todo tipo. Luego las congeló y fotografió los cristales de agua que se formaban. Y al comparar las muestras, pudo darse cuenta de que esas muestras de agua que fueron expuestas a palabras de cortesía y amor y a música tranquila y que expresaba amor, presentaban cristales bien formados, con hermosa simetría y claridad. Mientras que aquellas muestras que fueron expuestas a palabras ofensivas, sonidos desagradables y música estruendosa y que no transmitía amor ni algo parecido, presentaban cristales toscos, con poca simetría, burdos y mal formados. Aunque la comunidad científica no acepta del todo esta investigación, no pueden negar que las palabras y la música son sonidos que afectan de una u otra manera a nuestro cuerpo y pensamiento. Y creo, todos lo hemos experimentado, el vibrar del sonido en nuestro cuerpo y el estado de ánimo que nos transmita. Tal vez esto explique la explosión de violencia que existe en nuestro país y en nuestro mundo, al estar expuesto a tanta música y palabras ofensivas que dañan nuestra mente y cuerpo. Incluso sin tener que estar expuesto a estos sonidos, si nosotros cultivamos y alimentamos palabras y sentimientos de odio, nuestro cuerpo siempre estará al colpeteo constante de pensamientos negativos que alterarán nuestras moléculas. Al vivir sin violencia, con respeto, con empatía y con amor, nos evitaremos ir por la vida, arrogando papeles y corazones. ¿Aún no eres estado de corazón? Suscríbete. Visítanos también en Facebook y en nuestra página web como estado de corazón en el maya. No olvides hacer buena acción todos los días. Nos vemos a la próxima. Buena casa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!